Hoy les traigo otra receta sencilla de hacer papas panaderas y lomo de bacalao crujiente. Vamos a necesitar un recipiente apto para horno, vamos a poner unas tiritas de pimiento y seguidamente le vamos a poner también cebolla en aro. Terminamos con una capita de papa, añadimos sal al gusto y un chorrito de aceite. Lo llevamos todo a la freidora de aire a 195 grados durante 20 minutos. A la mitad de cocción le damos la vuelta a las papas panaderas. Lo volvemos a meter dentro para que se terminen de cocinar. Y mientras tanto vamos a coger el lomo de bacalao, vamos a ponerle pan rallado por encima y le damos unos toquecitos para que se quede bien impregnado. Cuando las papas hayan terminado las removemos bien y vamos a ponerle el lomito de bacalao encima. Ponemos la freidora de aire en programa de pescado a 175 grados durante 12 minutos. Y tan fácil y sencillo tenemos otro plato delicioso ya preparado. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagáis pronto. Un beso.